¡Bugures! ¡Salsa! Vamos arriba Si tú quieres Ahí Ahí Vamos 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 Se dice que Se dice Con cada hombre Hay una como tú Más o menos Pero Pero mi sitio Luego Me ocuparás con alguno ¿Cómo? Igual que yo mejor lo dudo Porque esta vez agachas la mirada Ayúdame Vamos Me pides que sigamos siendo amigos Amigos para que Maldita sea A un amigo lo perdono Pero a ti te amo Pero a ti te amo Pueden parecer banales Mis instintos naturales Hay una cosa que yo no te he dicho aún Que mis problemas sabes que se llaman tú Explícale Y solo por eso tú me ves Hacerme duro Y solo por eso mami Para sentirme Un poquito más seguro Mira, 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 mira Y si no quieres ni decir en que he fallado Recuerda que también a ti Te he perdonado Y en cambio tú Dices lo siento Yo no te quiero Pero no te quiero Y te me vas Con esta historia entre tus Y te mira Yo no hablo El italiano Pero tú sabes que te hablo de corazón Yo te quiero Si tú no quieres Se lo prometo Repeto tu decisión Pero amigo no Con mucho que yo quiera Estar junto a ti Es lo que más quisiera Si no se puede lo entiendo Comprendo Pero Solo quería que me conocieras Hay una cosa que yo no te he dicho aún Que mis problemas sabes que se llaman tú Solo por eso tú me ves hacerme duro Para sentirme un poquito más seguro Y si no quieres ni decir en que he fallado Recuerda que también a ti Te he perdonado Y en cambio tú Dices lo siento No te quiero Y te me vas Con esta historia entre tus dedos Mira Como te digo ahorita Yo no paro en el italiano Por eso te lo voy a decir a los cubanos Mira Si todo está tu duele Si todo está bien Tu empobras Dime que es lo que te chocas Si todo está tu duele Si todo está bien Tu empobras Dime que es lo que te chocas 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 El manual del viento Saben que no quede roca Dime que no quede roca Báscula DJ Haciendo de todo en la suya Tranquilo baby No me fumes bulla A mi manera, a mi medida A mi gusto Oye, no traten de imitarnos Que somos otros Podemos 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 Podemos